¡Hola a todos! Hoy es el día de la boda de nuestras princesas. ¡Salgan de la cama, chicas! ¡Hora de arreglarse! Comenzaremos con nuestra princesa de la luz. Maquillaremos sus cejas. Le colocaremos sombra de ojos, un poco de rubor y lápiz labial. Y no olvidemos su hermoso peinado. ¡Genial! ¿Ya estás lista, princesa de la noche? Comenzaremos a arreglarte. ¿Qué tal un peinado con polvo de estrellas? ¡Maravilloso! ¡Hora de probar los vestidos! ¡Cielos! ¡Todos los vestidos son hermosos! ¡Elige este, princesa! ¡Qué precioso! ¡Es un hermoso vestido de novia! ¡Una gran elección, ¿no creen? ¡Oh, es hermoso! ¡El carruaje ha llegado para recoger a las princesas! ¡Oh, es Zadako! ¡Detente! ¡La princesa de la noche soy yo! ¡Oh, no! ¡Oh, Zadako ha lastimado a la princesa y la ha reemplazado! ¡Oh, no! ¡Oh, qué acaba de suceder! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré! ¡La princesa de la luz le obsequiará a la princesa de la noche un hermoso vestido de novia! Un vestido de color azul oscuro será una buena elección, ¿no creen? ¡Especialmente cuando se combina con tonos azules brillantes! ¡estyles! ¡Nos vemos en el próximo año! ¡Vozij más o menos! ¡Oh, por koтаки! ¡Hasta tutela! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, agreguemos polvo brillante y muchas cuentas al vestido. ¡Hora de vestirte, princesa! ¡Genial! ¡Aplicaremos maquillaje nuevamente! ¡Vaya! ¡Luce tan hermosa la princesa de la noche! ¡Princesas, dense prisa! ¡Ella no es la princesa! ¡Alto! ¿Qué? ¡Es hora de despertar al príncipe con un beso de amor! ¡Es momento de la boda! ¡Y que sean felices por siempre, príncipes y princesas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!